En el encuentro con la Nación, temas de actualidad. Hoy, dos juristas. Uno, gran colombiano, el doctor Horacio Gómez Arisizá Valle. Y otro, yo no entiendo porque dicen que la Pontificia Universidad Libre, si la libre debería ser la libre y ese nombre gusta mucho. Pero bueno, el invitado es el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Jorge Enrique Rosso Rodríguez. Con él, pues, hemos tenido en muchas ocasiones la oportunidad de trabajar en la parte académica. Entre otras, ha sido un gran líder de la política ambiental, un gran defensor de los ecosistemas. Fue congresista, perteneció a la Comisión Primera de la Cámara y hoy, hoy, para bien del Consejo Nacional Electoral, ha llegado a ser uno de sus magistrados. Doctor Jorge Enrique Rosso Rodríguez, ese paso de manejar la política ambiental, de tener la capacidad de denunciar y por su denuncia muchos terminaron en la cárcel porque ha sido un hombre que él ha ahogado por la transparencia. Todos aquellos que se atreven a denunciar la corrupción siempre encuentran por allá en el oscurantismo personas que quieren distorsionar lo que en esencia son los ciudadanos, los ciudadanos que se dedican a trabajar por su región, por su país, como es el caso de Jorge Rosso. Ese paso de manejar la política ambiental, luego de ser congresista durante dos periodos y ahora ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, ¿qué es más importante para usted? Que le digan, honorable padre de la patria, o que hoy le digan magistrado. Oiga, pues a mí me ponen una gran dificultad, Hernán, ¿y por qué? Pues obviamente es un orgullo pertenecer al Congreso Nacional, pero pues eso también lleva sus cosas, hay mucho desprestigio, todo el mundo cree que los congresistas todos son, pues digamos, ya son estos, corruptos, desafortunadamente, pero allí la mayoría de gente es buena, gente es buena, claro, hay sus pecados, hay sus lunares, como en todo escenario donde se congregaron. Un día hay más de uno, donde hay más de uno. Exactamente, eso tiene sus complicaciones, pero hay mucha gente buena, y probablemente que hay cosas que, como dicen, se cuecen a más también allí. Pero para mí fue un orgullo poder hoy decir que pasé por el Congreso de la República, allí hicimos cosas importantes, como usted lo anotaba, desde allá hicimos debates que llevaron a la cárcel a algunos funcionarios de mi departamento, por ejemplo, cuando yo denuncié la corrupción de Ardila, el gobernador de la época. Pablo Ardila. Pablo Ardila. Del espacio, Juan, famoso. Del espacio, famoso, y yo fui el que denunció eso, y gracias a eso terminaron varios, entre ellos el gobernador de esa época, Pablo Ardila, en la cárcel. Obviamente, como usted lo dice, eso tiene sus consecuencias. Afortunadamente, pues, yo he sido un hombre transparente. Dice la dialéctica marxista que a toda acción, toda reacción. Y pues como todo el mundo dice que todos tenemos rabo y paja, como se dice vulgarmente, entonces dicen, ese debe tener algo, hay que buscárselo, y verá que lo callamos. E intentaron hacerlo. A mí me denunciaron en la corte, me denunciaron, me demandaron en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, y no prosperó ninguna de las acciones, porque yo no tenía ese rabo y paja. Me buscaron por todos lados, pues, obviamente, Pablo era un hombre muy rico, tenía medios para poner gente a investigar, claro. Entonces, pues, ya contrató gente para que investigara mi trayectoria, mis antecedentes. Y pues, si yo hubiera tenido una peca en mí, o un lunad en mi accionar, pues, seguramente no estaba aquí, sino estaba hablando con uno subyudice, o estaría con un expresidiario, seguramente. Oiga, déjeme que usted tiene una característica en común. Dos. Primero, abogados. En segundo lugar, las hermanas del doctor Horacio son religiosas, y conozco de primera mano que sus familiares son sacerdotes, entre otras que ejercen un gran liderazgo. Sí, efectivamente, hay algunos familiares que hacen parte de la Iglesia Católica. Usted conoce uno muy particular, que hace un ejercicio social bien interesante. Hoy precisamente hablábamos de eso, porque adelanta cursos, hace diplomados, y le ayuda mucho a la comunidad, porque son diplomados absolutamente gratis, que le han entregado a la comunidad como una herramienta, verdad, para el trabajo de la comunidad. ¿De qué comunidad? Aquí de Bogotá, de un barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Molinos, ¿no? No, el barrio más rico del centro de Bogotá, ubicado en la carrera 30, abajo de la carrera 30, con calle Segunda, Carabelas. Es el barrio más rico, porque la gente que vive allí es estrato 4, tiene poder adquisitivo, y es rico también la parte ambiental, es un barrio con 14 parques, con eso suficiente ilustración. Y de verdad que me siento orgulloso por donde he pasado, cuando fui secretario de Medio Ambiente de mi departamento, ustedes recuerdan que había por Mondoñedo un botadero hacia el abierto ahí, que usaba uno y eso se ahogaba, y pues yo llegué y en el año que fui secretario de Medio Ambiente logramos poner a funcionar lo que hoy es el relleno nuevo de Mondoñedo, que funciona a las mil maravillas. Eso es un ejemplo de cómo se debe manejar un relleno sanitario en el país. Al principio hubo oposición del entorno, después hubo agradecimiento del entorno. Mire, una de las personas era el doctor Klein, son los dueños de Mazuera, una persona inmensamente rica, que se opuso literalmente y contrató abogados, contrató técnicos, nos tocó hacer audiencias públicas para poder salvar esa situación, nos tocó reducir como en una hectárea el proyecto, porque se inventaron unas teorías de hace 200, 300 años, tocó buscar las cotas de inundación de esa época, imagínense, nos tocó reducir el proyecto en una hectárea y hoy avalé con el hijo ya del doctor Klein de esa época y decía que el mejor vecino que tiene él es el relleno nuevo de Mondoñedo, porque ellos son los dueños de todos esos predios alrededor de ahí, hacia el lado de Soacha. Entonces, por eso lo llena uno de orgullo, porque dice, hombre, cuando se hacen las cosas bien, pues eso funciona, cuando se hacen las cosas mal, pues es como, es el desastre. Yo creo que hay mucha, mucha indonesia, los funcionarios públicos, por ejemplo, las famosas alcaldías menores, yo pienso en por qué no organizan, por ejemplo, el tema de la limpieza, hacer unos comités con base en los propietarios, en los comerciantes, en los habitantes, en la juventud, en los colegios, y arborizar los barrios de Bogotá, que es una cosa fundamental para la vida ambiental. Y ahora se está hablando mucho de que, su pretexto de que los árboles amenazan ruina, están talando casi sin compasión toneladas de árboles, con grave perjuicio de la arborización y del aspecto ambiental y de la pureza del ambiente. Bueno, pero usted no me ha dado respuesta, doctor. ¿Qué es mejor, que le digan, honorable padre de la patria o señor magistrado? Bueno, lo que pasa es que en Colombia el Congreso siempre será un nido de ladrones, según la gente, la equivocada visión de la gente. En cambio, los magistrados siempre serán honorables. Entonces, yo he pasado de un sector muy complicado, donde lo vituperan a uno, donde lo califican de una manera inadecuada, para pasar a un sector donde le dicen a uno honorable magistrado. Además de decir que los individuos, no las corporaciones. Sí, correcto. Pero, o sea, a mí lo que me alegra es que por donde pasa hemos podido dejar una huella, una huella de esencia, una huella de pulcritud, una huella de trabajo y de compromiso con la sociedad. Ahora llego a un escenario que creía que era diferente, pero es un escenario donde uno se encuentra cómodo porque sabe lo que tiene que hacer ahí, pero sabe también que hay una tarea muy importante por hacer. Pari ahí, después de una pausa, continuamos con la tarea y empalmamos con, contextualizamos. Las reformas a la justicia. Las reformas a la justicia. Ya regresamos. Doctor Horacio, político, político dicen que es sinónimo de casta dominante, que es intocable por la justicia, que la impunidad parlamentaria, que tienen fuero especial o aforados y con lo que la dinámica que hoy tiene la política uno pareciera, pareciera, que se quiere resucitar la impunidad. ¿Cuál es su punto de vista? Si es absurdo, yo respeto mucho al doctor Uribe y me pienso de ser su amigo, y lo digo de Paloma Valencia, pero ese punto que han presentado, al menos en el tema relacionado con establecer una impunidad para la clase política, es absolutamente inaceptable porque una de las reformas fundamentales que se hicieron con la Constitución del 91 fue acabar con esa figura de la impunidad, es decir, que mientras un político tenga la investidura de parlamentario, no puede ser investigado por la justicia ordinaria, lo que es absurdo. Y ahí se pasó al tema de los aforados, o sea, sí señor, hay que juzgarlo, pero que lo juzgue la corte. Está muy bien, porque realmente pueden cometer un homicidio, pueden cometer delitos contra la propiedad, pueden cometer delitos políticos, como los han cometido, y entonces es la corte la que lo juzga, pero no resucitar una figura obsoleta, inconveniente y absolutamente inaceptable, que es la de la impunidad, que es diferente a los aforados, o fue lo especial, que consiste en que nos investiga una institución de alta categoría, como es la corte, y con la recuperación de la doble instancia, que era un derecho fundamental, que se le había negado a los aforados. Ahora hay dos salas, una que investiga y una que valora la prueba y toma decisiones. Entonces, lo más seguro es que va a tener un rechazo total, porque aceptar la reforma en ese punto sería un grave inconveniente. Segundo, el aspecto de una sola corte. Y sea el ejemplo de Estados Unidos, que es absolutamente inaceptable, porque Estados Unidos es un estado federal y Colombia es un estado centralista. En Estados Unidos son 52, 53 federaciones o regiones, y cada federación tiene su corte, y la Corte Suprema, conoce según distancia, pero realmente son cortes regionales, lo que no ocurre en Colombia, en Colombia no es decir, debería haber una sola corte, tenemos como siete cortes, si tenemos en cuenta la Corte Constitucional, la Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura y otras figuras importantes. ¿Meta ahí la Procuraduría, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía? 200 magistrados, eso burocratiza, eso corrompe y eso demora la justicia. Pero sí, realmente, como lo dice Gerney, ni tan cerca que queme a santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tampoco 200 magistrados, ni tampoco 4 o 5 magistrados, porque si hay congestión en este momento en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué será creando una sola corte en un país tan de pleitómanos, delirantes, como es Colombia? Y otro punto muy importante es una cosa que está consagrada en las leyes, que es aquello de no anunciar los fallos mediante comunicados, sino mediante sentencias completamente firmadas por todos los magistrados, y en segundo lugar, evitar esa cosa vanidosa y detestable de algunos magistrados, de hacer fallos de 300 hogas, de 400 hogas, de 200 hogas, mientras tiene arrumbes de negocio por atender. Hay que prohibirle a los magistrados, aunque ya existe en la ley, pero como en la época de la colonia, se obedece, pero no se cumple. Dita sentencia de 300 hogas. El fallo que evitó la reelección de Uribe por segunda elección, por segunda vez, tenía 420 hogas. Imagínense, un magistrado escribiendo un libro para demostrar su pseudo sabiduría, su pseudo erudición, con perjuicio de la evacuación de multitud de negocios que están esperando su trabajo. Doctor Jorge Enrique Rosso Rodríguez, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Usted se caracteriza, las personas que le hemos hecho un seguimiento a su actividad profesional, se caracteriza por innovar, por ser un hombre creativo, por ser un hombre innovador. El Consejo Nacional Electoral también tiene sus fallas, tiene sus críticos de oficio y usted al llegar allí, me imagino que le va a colocar su sello, le va a dar una nueva dinámica. Pues mire, cuando llega uno allí piensa que como todas las cortes está todo ya listo, ¿no? No es llegar a fallar, estudiar, no. Reulta que el Consejo Nacional Electoral es una entidad muy importante, de un poder importantísimo, pero no tiene dientes. Es el guardián de la democracia. Claro, es el que vigila. De la sana democracia. Es el que vigila que no se roben las elecciones. Por ejemplo. Que las elecciones tengan pulcritud, que se desarrollen con transparencia, pero le faltan dientes. Usted, cuando su papá le da todo, pues usted tiene que obedecerle a su papá. Pero si fuera al contrario, que su papá dependiera de usted, y usted le diera todo a su papá, su papá le hace caso a usted, ¿sí o no? Termina siendo usted el jefe de la familia. En algunos casos, en algunos casos, pero bueno. Entonces, aquí pasa algo parecido, porque no tiene una independencia el Consejo Nacional Electoral. Si usted se mete a la página web del Consejo Nacional Electoral, siempre está caída. Uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces, dice el experto allá que hay, entre comillas, en el Consejo Nacional Electoral, es que hace cuatro años no se le hace mantenimiento al software. Y yo, ¿saben por qué? No, pues porque no hay recursos, porque los recursos van para la registraduría, que tiene un software robusto, que lo mantiene perfectamente, que hacen todas las cosas bien, pero pues al Consejo Nacional Electoral, ahí le dejan un rinconcito para que mire, a ver cómo se defiende con eso, y no tiene una capacidad. Por eso vemos como siempre el héroe de la jornada electoral es el registrador. Total. A las siete de la noche le diciendo, aquí están los resultados. El Consejo Nacional Electoral no existe. Y todo el mundo aplaude al registrador. Y quince días después, el Consejo Electoral es un consejo corrupto, mire, no da resultados. ¿Cómo se le ocurre que el 19 de julio, un día antes de posesionarse el Congreso, no habían credenciales de congresistas? Entonces, dieron 20 de julio sin Congreso. No hay credenciales, ninguno, un senador tiene credenciales. Traguemos las credenciales porque aquí hay que hacer, traerlas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no tuvo capacidad logística al Consejo Nacional Electoral para revisar todo lo que tenía que revisar para poder entregar las credenciales a cada uno de los congresistas. Decirle, oiga, usted se ganó la elección. ¿Quién sabe cuánto no se la ganaría? Magistrado Jorge Rosso, ya le vamos a dar solución de acuerdo a la nueva dinámica que usted quiera imprimir allí en el Consejo Nacional Electoral. Una pausa. Doctor Rosso, se está hablando de la democracia interna de los partidos. Por una parte y por otra parte, algunos sostienen, oiga, vuelve el bolígrafo, vuelve el bolígrafo, ¿por qué no hacemos pedagogía sobre ese tema? Lo bueno, lo malo y lo feo de estos dos puntos. Bueno, yo creo que las listas de razas purifican un poco la política. Ya nadie va a tener el interés de salir a comprar votos, porque se va a trabajar sobre la base ideológica de un partido. Hoy se perdió la ideología de los partidos. Hoy los conservadores defienden las ideologías liberales, y las ideologías conservadoras, eso era inaceptable hace 20, 30 años. Hoy está ocurriendo, nadie sabe por qué es liberal, nadie sabe por qué es conservador. Eso se confundió todo. Tiene que haber una base filosófica de los partidos que sea lo que salga a proyectarse y a defenderse. Y eso, la gente tiene que votar, pues tendría que votar por eso. Y no como ocurre ahora, que yo salgo a vender mi nombre, pues para venderlo, ¿cómo hace? Pues compre los boticos. Oiga, mire, aquí está esta cosita, esta licuadora, esta neverita, este televisorcito, todas cosas que regalan en época de elecciones para que la gente vote por uno. Si se cierran las listas, se acaba esa situación. Ahora, para que eso no sea perverso, como está diciendo el doctor Gómez, que vuelve el bolígrafo, pues tiene que democratizarse al interior de los partidos esa posibilidad de quién encabeza la lista, quién va a segundo, quién va a tercero, en un proceso democrático interno. Ahora, eso también tiene otras cosas, que por eso yo creería que para la próxima elección de regionales no va a poder ser posible. Tendrá que darse un espacio, por lo menos hasta el 2022, para que los partidos se preparen. Si la democracia es interna de partidos, es con los electores del partido, con los militantes del partido y no abiertas para que todo el mundo venga y vote. ¿Para eso qué hay que hacer? Los partidos tendrán que carnetizar a todos sus militantes y que sean los militantes los que vayan a elegir a Minister, que queremos que encabece la lista de nuestro partido. Doctor Horacio, mire, yo lo veo a usted con cara de felicidad, según lo que plantea el magistrado Jorge Rosso. ¿Usted que es el presidente del Cerebro Grid del Partido Conservador y que es un doctrinario del partido, eso usted encabezaría lista? ¿Lo estoy viendo ya, senador, a usted, según lo que se plantea aquí? Sí, sí, realmente tiene lo que él dice. Todo sistema tiene su pro y su contra, pero desde luego el menos malo es la lista cerrada en esta época de la corrupción, en que realmente, según la chequera, hay o no posibilidades de ser parlamentario, o de ser concejal, o de ser diputado, o de ser alcalde. En fin, de todas maneras, el sistema de la lista cerrada, como lo dice aquí el presidente del Consejo Electoral, el doctor Rosso, tiene la ventaja, en principio, de que como hay una lista cerrada, que nace la jerarquía máxima del partido en cada departamento o en el país, a nivel nacional, para ciertos cargos, como para ciertas investiduras, como la de senadores, a mí me parece que tiene en contra de que si no hay una buena democracia por dentro, para que los que tengan más piso popular y tengan votación más o menos respetable, sean los que estén en los puestos fijos, y no que no se presten, como lo dice aquí Género González, para el bolígrafo, que ponen en la lista los familiares o allegados a la clase dominante, a la clase que dirige el partido en ese momento, con perjuicio de gente que son voceros auténticos del pueblo, por su trabajo, por su trayectoria y por sus méritos. Doctor Jorge Rosso, la última pregunta, porque lo vimos. Definitivamente va a haber una renovación desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de imagen corporativa del Consejo Nacional Electoral, con la llegada de nuevos magistrados. Sí, indudablemente. Yo creo que este nuevo Consejo Nacional Electoral tiene una visión diferente, tiene un ánimo reformatorio, tiene un ánimo de trabajar en armonía, pero mirando la gran responsabilidad que se tiene al ser magistrado. Yo he notado que todo el mundo quiere que el país los mire diferente, que miren al Consejo Nacional Electoral. Como debe ser, como una institución transparente. Que se ha conformado el Consejo Electoral, que es un vicio que le señalaban, de que cada grupo político tiene su representante, y ese origen político los vuelve perversas a ciertas decisiones. O que los condiciona. Pero es que eso no puede tener otra cosa sino un origen político, por una razón. Allá los que van a vigilar las elecciones, para que no le roben a su partido. Yo defiendo lo de mi partido, pero al defenderlo de mi partido, estoy defendiendo lo de los demás partidos. Y si allá que es de una vertiente ideológica diferente, de un partido diferente, el otro de otro partido diferente, los otros... Pues eso es una congregación de fuerzas que van a defender la transparencia de las elecciones. Porque cada uno va a mirar que no le roben lo de su partido. Entonces, cada uno velar por lo de su partido está velando por toda la sociedad. Entonces, eso no es malo que sea de origen político. Eso no es malo. Es peor... Es porque es abunción, pero a veces... Es peor que vinieran los de Harvard aquí sin conocer la realidad política ya de un pueblo a ejercer esa tarea. Yo creería que es mejor. Ah, bueno, pero mire que hay una crítica tácita, porque para la elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, tuvieron que traer personajes de... Y mire todo lo que está pasando ahí. Personajes de fuera. Ahí hay un sesgo ideológico. Pero mire, doctor, lo que usted dice es verdad, pero la parte perversa es esta. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, estaban involucrados los que manejaron la campaña del presidente Santos. Y la corte, por intereses políticos, no quiso investigar al doctor Santos. Sí, lo que pasa... Mire, eso pasa también en la corte, así vengan de Oxford. En cualquier corte puede pasar lo mismo, porque como usted bien lo ha notado, doctor Gómez, es que a las instituciones las hacen las personas, no las personas, las instituciones. Entonces, si hay gente transparente adentro, pues va a actuar transparentemente. Si hay gente que va con otra visión diferente, pues seguramente ocurrirá. Y por más que sean venidas de la academia, por más que sean de la extracción que quieran traer a los magistrados, siempre va a ocurrir lo mismo. Es que son las personas las que actúan. Y si hay personas transparentes, si hay personas con principios, si hay personas con un compromiso de sociedad, allá no va a ocurrir lo que ha venido ocurriendo siempre. Y eso puede ocurrir allá, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, en todas partes. Cuando tiene un ser ideológico... Al doctor Zuluaga, que hacía toda la presidencia de Uribe, lo investigaron por el caso de Odebrecht, y según lo que constató el mismo Consejo Electoral, no tuvo una sola prueba, sino una información periodística del Brasil diciendo que Zuluaga había recibido dinero, lo que nunca recibió. Sin embargo, no tuvieron su judice mucho tiempo por intereses políticos, esa Corte Electoral. Claro, pero seguramente, les repito, no es por la Corte Electoral per se, sino por los que actúan dentro de la Corte Electoral. Tienen un ser ideológico, tienen un interés político, y allá no se puede actuar de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que llegar desprendidos de todas esas situaciones para poder actuar en derecho. Yo creo que allá nosotros tenemos que actuar mirando la norma. Y ese es otro tema que tenemos que avanzar. No tenemos un código electoral, no tenemos un código de procedimiento electoral. Allá le manda uno una comisión a un registrador de un pueblo para que haga una... Averiguación. Y puede demorar el tiempo que quiera. No están las reglas de juego. No hay reglas. Estamos con el código general del proceso, pero hay muchos vacíos que quedan ahí. Tenemos que hacer un código electoral y un código de procedimiento electoral. Bueno, para eso hay unos juristas, muy bien calificados los nuevos, y esperamos que las leyes sean bien claras, la legislación, la normatividad sea bien clara para beneficio de la democracia. El magistrado Jorge Enrique Rosso Rodríguez, el historiador y jurista Horacio Gómez Aris Cizal, aquí, en Encuentro con la Nación. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!